¿Ustedes en los municipios han visto su recurso humano reforzado? Porque yo creo que por ahí podría pasar eventualmente la solución. ¿Han recibido algún tipo de refuerzo en términos de recurso humano para poder hacer frente a la estructura de protección, de seguimiento y de fiscalización? Mira, en primera instancia no. Sí se nos capacitó por parte de la Seremia Salud a funcionarios municipales para ejercer la labor de fiscalización sanitaria. Ahora, una vez que se abre este permiso de vacaciones, sí la Seremi hizo un refuerzo del personal en la comuna durante la semana y hacían operativos permanentes los fines de semana. Es así como en el periodo, digamos, de noviembre a la fecha nosotros ya hemos cursado 220 sumarios sanitarios. También hemos generado más de 45 detenciones por no cumplir horarios de toque de queda o finalmente no tener los pasaportes o los salvoconductos que te exige la normativa. Y obviamente eso ha tenido alguna repercusión en el entender de la gente que tiene que cumplir. Pero obviamente en una comuna que somos 35.000 habitantes aproximadamente con una población tres veces más en esta época, obviamente ese personal es insuficiente. Es así como en algún minuto le hicimos llegar al ministro París una propuesta que se elaboró por el empresariado local de un destino con protocolo de destino. Pero lamentablemente no fueron considerados donde se hablaba de los PCR, donde se hubiese un control. O sea, la idea de ustedes era que fuera a visitar o a vacacionar a Pucón, llegara con un PCR negativo, como lo han postulado otros alcaldes también del litoral central. Sí, correcto. Así era más o menos la postura y la propuesta que había. Y no tuvieron respuesta. Posterior a eso, como no tuvimos una respuesta positiva a nuestras propuestas, obviamente implementamos controles en carretera, los cuales también fueron cuestionados por los entes fiscalizadores que nos supervisan a nosotros como municipio, en el cual nos plantearon que era improcedente que el municipio generara estos controles sanitarios en carretera. Obviamente hemos hecho un tremendo esfuerzo por haber mantenido al municipio y en este caso, perdón, a la comuna de Pucón en una fase 3, que es la que originalmente entramos en la temporada de verano. Pero sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, todos los oficios que enviamos para pedir la colaboración, finalmente nos enfrentamos a un aumento del número de contagios y que nos obliga a entrar a una cuarentena. Alcalde, y usted, por lo que ha podido ver a partir de este anuncio del Minsal, ¿cómo se lo han tomado los turistas? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir de Pucón o van a terminar sus vacaciones encerrados en el caso de quienes arrentaron, por ejemplo, una cabaña, un departamento, una casa? Bueno, en esa materia todavía no tenemos mayor información. Justamente en un rato más tenemos una reunión con el gremio hotelero y gastronómico que vamos a poder manejar y trabajar. ¿Qué va a pasar con los turistas que hoy día se encuentran en la comuna? Efectivamente, como tú dices, la gente que ya tiene sus reservas hechas, que está en la comuna, puede permanecer hasta el final de su periodo, sin embargo, con la limitación de que va a tener que mantenerse en los recintos que está arrendando o alojando. Ahora, obviamente, el principal golpe se lo va a llevar el empresario gastronómico que obviamente invirtió, contrató personal y hoy día va a tener que verse obligado a cerrar las puertas. Y así como usted dice que están enfrentando lo que va a partir este jueves, que es cuando comienza a las 5 de la mañana esta cuarentena para Pucón, ¿cómo se entiende que usted dice partimos con fase 3 el verano, pasamos a fase 2 y hoy día a cuarentena? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Influyó la cantidad de gente que llegó para el eclipse? ¿El turista no se comportó a la altura sanitaria de las circunstancias? ¿Qué fue lo que sucedió a su juicio o al juicio de la municipalidad para este retroceso? Yo creo que no le podemos echar la culpa ni al eclipse ni a los turistas. Yo creo que lo importante acá es que el cuidado de las propias personas no fue suficiente, es decir, no hubo un autocontrol. Y lo principal de todo y una de las cosas que nosotros hemos procurado es mantener una oficina COVID permanente desde que empezó la pandemia, que no era necesario, pero nosotros sí lo creímos. Y la verdad las cosas es que no hemos perdido la trazabilidad de nuestros contagios. Y la verdad las cosas es que eso es lo que ha permitido definir dónde están. Y lamentablemente han sido las reuniones familiares que se han generado prácticamente desde la Pascua en adelante. Y eso es lo que lamentablemente hoy día tiene sus resultados. Sí, bueno, la subsecretaria lo ha dicho y lo han dicho también otros ministros que aquí el contacto familiar o las fiestas o el contacto en residencias privadas es como el principal foco que es lo que el ministerio ha seguido. Me gustaría saber si efectivamente existen líneas de crédito para apoyar a pequeños comerciantes, a restaurantes, a hoteles. Ustedes van a tener, me imagino, una reunión, me lo decía usted, con los empresarios de la zona. Sabemos que los municipios han sufrido muchísimo y en especial municipios que viven del turismo con muchas patentes y pagos de impuestos asociados que por la pandemia no se han podido concretar. Por lo tanto, ¿hay alguna posibilidad de entregarles, digamos, liquidez a esos empresarios que contrataron personas, que contrataron un local, que hicieron una pequeña inversión o van a ustedes a establecer un puente entre el gobierno central y el gremio? Porque yo creo que ese es un punto de preocupación importante hoy día. Sí, como tú lo has mencionado, es sumamente importante. Nosotros ya estamos elaborando los oficios que van a ir a los distintos ministerios y seremías para buscar una fuente de apoyo a nuestros empresarios. Obviamente, ha sido algo que ha demandado, yo creo que la gran mayoría de los alcaldes del país. Lamentablemente, los fondos no son suficientes para acercar recursos y liquidez al empresariado, principalmente al más pequeño, que es el que se ha visto más afectado por esta pandemia. Nosotros creemos que dentro de las necesidades está obviamente el bajar recursos a Cercotec, al fósil, que permitan que estos empresarios accedan a algún tipo de crédito blando y que no los ahogue más que de lo que ya están en este minuto ahogados económicamente. ¿Pero ayudas directas de parte del gobierno central no han recibido para esta cuarentena en el fondo? ¿No hay una planificación para la ayuda de los que se han recibido? Más todavía, de acuerdo a lo que decía José Antonio, los municipios vivimos del tributo, del pago de permisos de circulación, de las patentes, del derecho de aseo, de las contribuciones, las cuales muchas fueron postergadas durante el año 2020 y ha obligado incluso al municipio a restringir sus gastos. Por lo tanto, tampoco cuenta con ningún mecanismo para afrontar, digamos, la necesidad que pueda tener el pequeño emprendedor o el empresario. Lo entiendo. ¿Les preocupa la situación de Villarrica? Porque si bien efectivamente hay una restricción en Pucón, en Villarrica no, y la verdad es que están prácticamente colindantes, es decir, un brote en Villarrica podría generar o tener efectos en Pucón. ¿Lo han conversado con la autoridad sanitaria local? Bueno, en realidad, como te digo, fue este aviso durante la mañana, estamos todavía en procesos de conversación con las autoridades y obviamente con la comuna vecina. No hay que olvidarse que nosotros también somos comunas de Apaso para curar rehúe. Entonces también se genera una situación de control que esperamos que se ejerza, no solamente en Pucón, sino también en las comunas vecinas, pero que va a afectar igual el funcionamiento y el trabajo que están desarrollando los alcaldes de dichas comunas. Alcalde, no puedo dejar de preguntarle porque en algunos medios apareció una información respecto a quién es el jefe comunal titular, Carlos Barra, que estaría afectado de COVID-19. ¿Cómo se encuentra él? ¿Está mejor? Sí, bueno, lamentablemente, de pronto la prensa magnifica alguna situación. Efectivamente, el alcalde se vio contagiado por COVID-19, lo cual pasó en una etapa bastante simple, más parecida a un resfriado. Sin embargo, una vez que terminó su proceso de cuarentena, comenzó con un principio de neumonia. Entonces eso obligó a, obviamente, hacer un tratamiento de antibiótico y la familia prefirió que se hiciera en un lugar de clínica, en este caso, en la clínica alemana de Temoco, y que, obviamente, fuera un tratamiento efectivo. Él ya se encuentra recuperado, mantiene una licencia médica, pero está ya, digamos, fuera de dicho centro asistencial. Nos alegramos que la evolución haya sido positiva. Gracias, alcalde subrogante de Pucón, Rodrigo Ortiz, y les deseamos mucha suerte en esta nueva cuarentena que comienza este jueves a las 5 de la mañana. Mucho ánimo para los empresarios, para todos los que están viviendo una situación bien compleja.